Hablando precisamente de nuevos lanzamientos, ustedes habían puesto en marcha una serie de productos también que tienen que ver, o había profundizado, el tema del mantenimiento sanitario de cada uno de los establecimientos de cría en lo que respecta a la actividad porcina. ¿Por qué no nos hablas de cuáles son estas nuevas modalidades y productos que son utilizados para el mantenimiento de la granja, los vehículos, la limpieza del animal, etc.? Sí, justamente dentro del programa, como te decía, el eje que tiene que ver con la bioseguridad apunta a tener higiene, protocolos estrictos de higiene y desinfección, y justamente esta empresa holandesa lo que tiene es una línea de productos de primer nivel. Imagínate que Europa en esto ha sido punta de lanza y la experiencia de ellos en ese mercado es clave. Ellos tienen, y nosotros ya los tenemos disponibles en el mercado, productos de higiene, son detergentes que generan una superficie, que se adhieren a la superficie en forma de espuma, y esto permite asegurar una limpieza y desengrase y higiene diferente sobre las superficies que deben estar limpias para recibir a nuevas camadas de animales. Esos productos también, digamos, hay productos para las instalaciones estas que te decía, por ejemplo, una sala de maternidad, una sala de tambo también, una sala de orden y me refiero, y también a los vehículos, a los vehículos que transportan a los animales, que son un foco muy importante de ingreso de gérmenes. Entonces hay una línea que es el TNT Cleaner, que también se esparce sobre los vehículos, se genera una superficie de espuma que desincrusta esas adherencias y permite una limpieza profunda de los vehículos y de todo ese tipo de elementos. Y además se completa también con el High Wash, que es un shampoo que se utiliza en los animales cuando necesitan algún tipo de tratamiento especial, necesitas limpiarlo para evitar cualquier contaminación, o cuando, no sé, una hembra la tenés que trasladar a una sala de paro, o una cosa de ese tipo, es un shampoo que se utiliza sobre los animales. Hoy tenemos ya esto disponible y todavía hay en proceso de autorización, desenlace, y ese tipo de cosas, otros productos que completan la línea, ¿no? Bien. Claudio, si ustedes están realizando investigación, por un lado, hablando de nutrición animal con importantes avances, si están apostando muy fuerte al desarrollo de este nuevo tipo de tecnologías para mejorar la sanidad y sobre todo el bienestar animal y las condiciones de la granja, imaginemos que es porque Bioter realiza un análisis interesante acerca de cómo ha crecido el mercado de producción morcina en la República Argentina y todavía la proyección que esto puede tener si es que, por ejemplo, entre otras cuestiones se firma este famoso acuerdo con China, ¿no? Sí, bueno, nosotros, como te decía, con la Granja Experimental estamos en permanente desarrollo e investigación. De hecho, para este año tenemos proyectado el lanzamiento de una línea de desarrollo y terminación sobre la que venimos trabajando ya desde hace dos años. Nosotros en la Experimental tenemos esa posibilidad y, bueno, los ensayos son muy auspiciosos y estamos muy conformes con los resultados que estamos obteniendo. Todo este periodo de pandemia nos hizo alterar un poco la agenda y las fechas que teníamos planificadas, pero, bueno, pronto vamos a tener esta novedad en el mercado y, bueno, es producto de varios años de investigación, ¿no? Tenemos la posibilidad de hacerlo y la verdad que estamos trabajando muy conformes en este plan. Bien, y en este aspecto ven ustedes que el recorrido que han hecho desde la inversión, lo que vienen ustedes desarrollando para la presentación de estos productos está, por cierto, observando cómo ustedes ven esta parte del negocio. ¿Cómo es la respuesta en el mercado que han tenido hasta el momento? Es muy buena, es muy buena porque hemos ganado la atención de productores importantes y eso refuerza el mensaje, todo lo que tiene que ver con calidad de carne, con la industria siendo parte de la cadena de producción, eso cambia el enfoque, ¿no? Antes el productor le vendía a la industria, hoy el industrial también produce y eso genera un enfoque diferente, ¿no? Tiene contacto con la producción de cerdo, pero también con el consumidor y eso le da otra visión más global y la verdad que nosotros hemos captado ese mensaje, el consumidor hoy es más exigente y eso requiere seguir trabajando en la búsqueda de alimentos más saludables, ¿no? No solo trabajar productivamente con niveles eficientes, sino también que el producto que uno pone en la góndola sea más saludable y a esto apunta justamente este programa del uso de reducción de antibióticos, ¿no? De cara al futuro, ¿es lo que ven ustedes? ¿Esto apuntado fundamentalmente a mejor producción, con más sanidad, con bienestar animal, pero fundamentalmente con mejor calidad en la carne de cerdo? Sí, eso ya está, ya no es que es algo que tiene que ver con el futuro, si no, esto ya está instalado y bueno, me parece que también todo el problema sanitario que ha tenido el mundo pone el tema sobre el tapete, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la resistencia microbiana y con alimentos saludables, como este concepto de una salud donde lo que uno come también repercute en la salud propia, ¿no? Y la resistencia microbiana también tiene que ver con lo que uno consume. Me parece que el uso racional de antibióticos en producción animal, sin duda repercute también en la salud pública y esto es un tema que ya se instaló. Bueno, Claudio, te agradecemos muchísimo por este contacto con Mundo Agro, ha sido un placer poder compartir estos conceptos. Seguramente que si hay más anuncios de cara al final de año 2020, seguramente vamos a estar presentes y siguiendo de cerca todo lo que tecnológicamente produce para mejorar la cría de carne porcina, en este caso por parte de Bioter. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a vos, Julio. Un gusto.